En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, este lunes 13 de noviembre no se reportaron fallecidos frente al virus del COVID-19. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, registró 44 nuevos casos positivos en el Puerto Petrolero. En unidad de cuidados intensivos se encuentran 27 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 11 pacientes y en casa se identifican 546 personas aliviándose. Para un total en el distrito de 584 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Hoy el Puerto Petrolero amaneció con una tasa de pacientes recuperados en un 91.2%, con un registro de 52 personas que vencieron al virus satisfactoriamente. La Alcaldía Distrital hace un llamado a la comunidad de seguir aplicando las medidas de autocuidado usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas.